En nuestra página web podrás realizar todo el trámite de pagos de forma completamente segura vía online sin tener que salir de tu casa. ¿Qué requisitos necesito para estudiar medicina en Rusia? ¿Qué requisitos necesito para estudiar medicina en Rusia? Ponte en contacto con nuestros asesores de Russian University e inicia las gestiones de los trámites necesarios para conseguirte un cupo en la universidad de tu elección. Deberás entregar los documentos solicitados por el personal de RU. Con estos, armarán tu expediente. Requisitos de inscripción Copia de todas las páginas del pasaporte con vigencia de dos años aún disponibles. Copia del título de bachiller o certificado de estar cursando tercer año de bachillerato. Llenar el formulario de inscripción con una foto tamaño carnet. 90 dólares en efectivo o depósito al número de cuenta dado por los asesores de nuestra empresa. En nuestra página web podrás realizar todo el trámite de pagos de forma completamente segura vía online sin tener que salir de tu casa. Si deseas estudiar medicina en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com Y con gusto le atenderemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!